Hola aventureros y hola aventureras, bienvenidos a lo que viene siendo el XPC al número 2 de 50 suscriptores de Twitter y ahora nos toca, más o menos, no a jugarme todos los luck ya literalmente una de mis compañeras, negras, para ser exacto, Nicky Mimanes hizo un gozo, un speedrunner y yo voy a hacer más o menos un capítulo, por lo menos finalizando el primer mundo en un solo video, espero que lo disfruten ¿Qué se deben de estar? Sienten las bolas, son unos sucios narcos ¡Nanobrachini! ¡Aaah! 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 ¡Ve! ¡Ve! ¡Aaah! ¡Vamos a coger esta de aquí! ¡500 puntayotas! ¡Gracias! ¡Más munición! ¡Prrr! ¡Aajgas! ¡Vamos! ¡Esparelas atrante lo que salga! ¡Bum! ¡To mile! ¡Plige! ¡Más! Vuelta Nota Vamos Cayen Bombas Pum Pollo tostizado Salta porca Cuidado Quieto tranquilito Chaval Tranquilo Tranquilo Más combustible Que yo Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se le ofrece? Está muy callado Disco 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 Nota no tiene nada que ver en la televisión no tiene nada que ver en la televisión no tiene nada que ver en la televisión